Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Luisa de Borbón. Ella fue una infanta española que se convirtió en la única reina consorte que existió en el efímero reino de Etruria, del que llegaría a ser regente. Siendo una mujer que se vería en medio de las guerras napoleónicas y de una serie de conflictos familiares, iniciando su incansable lucha por recuperar los territorios perdidos que le pertenecían a su hijo por derecho propio. Esta biografía es realizada por petición de Manuel J. Cases, Silvia Cristina Monroy, Ofelia Pimentel, Jesús Ignacio Sánchez y Andrea Díaz. María Luisa Joséfina Antonieta Vicenta de Borbón y de Borbón nació el 6 de julio de 1782 en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en Segovia en España. Fue hija de rey Carlos IV de España y de la esposa de este, la reina María Luisa de Parma. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, siendo María Luisa la sexta de sus vástagos. La niña recibió su nombre en honor a su hermana mayor, María Luisa Carlota, quien falleció tan solo cuatro días antes del nacimiento de la infanta. Cuando la niña nació, sus padres aún eran reyes de España, portando tan solo para entonces el título de príncipes de Asturias como herederos que eran del trono español, sino su abuelo paterno, el rey Carlos III, quien gobernaba en ese momento en España. María Luisa pronto se convirtió en la hija favorita de sus padres, debido a que en comparación de alguno de sus hermanos, era una niña bastante sana, inteligente y despierta, siendo por ello llamada cariñosamente Luiseta por sus padres. Pero pese a ser una de las hijas favoritas del matrimonio, la infanta tuvo una infancia un tanto infeliz, debido a la falta de atenciones y de cariño que recibió por parte de sus progenitores. María Luisa sería descrita como una niña extrovertida, divertida, generosa, piadosa y de fuerte carácter, aunque también se decía que era un tanto maleducada para ser una infanta, ante la poca atención que había recibido por parte de sus progenitores. Pese a no ser considerada como una gran belleza, María Luisa pronto sería considerada como la más hermosa de sus hermanas. Ella tenía un rostro muy expresivo y una mirada muy vivaz, además de que su nariz griega, sus ojos castaños y su abundante pelo oscuro y rizado le daban bastante armonía a su rostro. En el año 1795, su primo, el príncipe Luis de Parma, visitó la corte española para completar su formación en tierras españolas y de paso comprometerse con algunas de sus primas casaderas, siendo así María Luisa presentada a su primo durante esta visita junto a su hermana mayor, María Amalia. Pronto Luis de Parma quedó comprometido con la infanta María Amalia, que era la mayor de las infantas casaderas que se encontrarán disponibles en ese momento. Pero dicho príncipe pronto mostró cierto rechazo hacia su prima, debido a que la consideraba como una jovencita demasiado tímida, poco atractiva y poco inteligente, mostrando más interés hacia María Luisa, pese a ser esta bastante más joven, considerándola más interesante y atrayente que su hermana mayor, al ser esta más hermosa, extrovertida y descarada de las infantas. Luis de Parma le acabaría suplicando a su tía, la reina María Luisa de Parma, su intención de desposarse con María Luisa en vez de con María Amalia, una idea que parece agradar bastante a la reina española, quien acabaría entregando su aprobación ante tal compromiso, pese a la corta edad de su hija. El 25 de agosto de 1795 se cebola oda entre la infanta María Luisa y el príncipe Luis de Parma, en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, en España. Para entonces ella tenía tan sólo 13 años de edad en el momento la unión, y él 22. Los recién casados decidieron instalarse en la corte española por algún tiempo, y ante la corta edad de la novia, su matrimonio aún tardaría en ser consumado. Aún así pasarían mucho tiempo juntos, y pronto entablar una excelente relación, enamorándose profundamente el uno del otro, pese a que ambos cónyuges eran muy distintos. Luis era un hombre mucho más tímido, reservado y enfermizo que su esposa. En cambio María Luisa era muy extrovertida, vivaz y alegre. Pero aún así su unión sería considerada perfecta, y entre ellos llegaron a encajar muy bien. Durante la estancia del matrimonio en España, su marido Luis empezó a desempeñar distintos cargos dentro de la corte española, y continuaría con su formación. En cambio María Luisa llevaría una vida dedicada a socializar con otras damas de la corte. Aún así, los príncipes disfrutaron juntos de las diversiones de la corte, como animadas veladas, bailes, banquetes y juegos al aire libre, además de que pasaban mucho tiempo en privado. Cuatro años después de haberse cebrado su boda, María Luisa, al hombre primer hijo que tuvo la pareja, naciendo en el año 1799, un niño que se llamó Carlos Luis, quien llegaría a ser rey de Truria bajo el nombre de Luis II, y posteriormente duque de Parma bajo el nombre de Carlos II, y duque de Luca bajo el nombre de Carlos Luis. El nacimiento de este niño fue una gran alegría para los príncipes, debido a que había nacido un heredero varón. Por esta razón, tras producirse este alumbramiento, María Luisa le transmitió a sus padres su deseo de partir hacia el duco de Parma, al ser su marido el heredero de tal ducado. Pero aquella idea no gustó demasiado a los reyes Carlos IV de España y María Luisa de Parma, los cuales llegaron a retener a los príncipes en tierras españolas. En el mismo año en el que nació su hijo, Napoleón Bonaparte tomó el duco de Parma, algo que sería aceptado y cedido por la propia corona española, ya que Carlos IV de España y Napoleón Bonaparte firmaron de mutuo acuerdo el Tratado de San Ildefonso de 1800, donde España se comprometió a entregar unos buques de guerra al general francés y los territorios que poseían los españoles en Luisiana. A cambio, te reciben los dominios que pertenecían al gran ducado de Toscana. Créanos así con este gran ducado, el reino de Etruria. Pese a que su suegro, el duque Fernando I de Parma, fue propuesto en un principio para ser el primer rey de Etruria, éste pronto sería excluido de tales planes, tras firmarse los tratados de Luneville y de Aranjuez en 1801, donde se reconocía el hijo de éste, el príncipe Luis de Borbón Parma, como el primer rey de Etruria bajo el nombre de Luis I. El 21 de abril de 1801, los príncipes abandonaron la corte española y marcharon hacia su nuevo reino bajo la identidad de condes de Liborno. Pero antes haría una parada de varias semanas en la ciudad de París para reunirse personalmente con Napoleón Bonaparte y que éste reconociese oficialmente a su marido Luis como rey de Etruria. Pero durante su estancia en dicha ciudad francesa, el matrimonio enfermo inesperadamente, algo que ocasionó que surgiese una serie de rumores que decían que habían sido envenenados por el propio Napoleón para quedarse así éste con el reino de Etruria. Los rumores del supuesto envenenamiento surgió cuando María Luisa se empezó a sentir indispuesta, debido a que ella, a diferencia de su marido, era una mujer bastante sana, y de gran fortaleza, siendo muy raro de que enfermase de un día para otro. En cambio, su marido era un hombre más delicado y enfermizo, que sufrió una mala salud durante toda su vida, además de ataques epilépticos. Así que el hecho de que enfermase a su paso por París no sorprendió a casi nadie. Según se cuenta, María Luisa no disfrutó para nada de su estancia en París. Ella se pasó enferma casi toda su estancia en dicha ciudad, y apenas pudo disfrutar de las diversiones que se organizaron en honor a los nuevos reyes de Etruria. Además de que su marido dependía de ella prácticamente para todo, teniendo así que cuidar de su enfermizo esposo, mientras la reina tampoco se encontraba bien de salud. Es más, durante esta estancia en tierras francesas, el matrimonio decidió visitar el castillo de Malmesón, donde se iba a organizar un gran banquete. Pero nada más llegar a dicho lugar, su marido sufre un ataque epiléptico según bajaba del carruaje. Mostrándose María Luisa demasiado angustiada en ese momento, mientras pedía que su marido fuese llevado a alguna de las estancias del castillo y que fuese apartado de la vista de los demás presentes, ocultando así el estado de su marido ante los otros invitados, debido a que su esposo Luis se encontraba demasiado pálido en ese momento y tenía rostro desencajado a causa del ataque epiléptico que estaba sufriendo. Durante su estancia en Francia, María Luisa dejó una buena impresión tanto a Napoleón Bonaparte como a sus sirvientes y otros miembros del gobierno o de la milicia francesa. Ella será descrita como una mujer que está mucho más capacitada que su marido, tanto para relacionarse con los demás como para gobernar, siendo vista como una mujer más sagaz y prudente que su esposo. Según se cuenta, durante su estancia en París, María Luisa solía pasear cada mañana por los jardines del palacio en el que se hospedaba junto a su marido, siendo habitual verla pasear con su hijo en brazos, algo que no era muy común entre las mujeres de su misma posición. También solía adornar su cabeza con coronas de flores o con diademas, algo que daba cierta armonía a su rostro, ya que pese a no ser considerada como una gran belleza, ella sabía sacar partido a su encanto natural. Pese a no ser una mujer que destacase por sus modales, pese a ser una infanta española, se sabe que Napoleón Bonaparte no pudo evitar fijarse en ella, con ser andola muy cautivadora, sintiéndose atraído por su carácter agradable y por lo unida que estaba su familia, siendo una mujer que siempre estaba atenta a su enfermizo marido y a su pequeño hijo Carlos Luis, con quien se mostraba muy cariñosa, siendo vista durante su estancia en Francia como la esposa y madre ideal. Una vez recuperados de sus problemas de salud, los príncipes abandonaron París tras haber pasado allí tres semanas, emprendiendo así su viaje hacia Etruria. A su paso por la ciudad de Piascensa, el matrimonio fue recibido por sus suegros, Fernando I de Parma y María Amalia de Austria, además de conocer a otros miembros de la familia de su esposo, como por ejemplo las princesas María Antonieta y Carlota María. Tras este recibimiento, los reis de Etruria decidieron pasar una temporada en Parma, pero su estancia en dicho ducado sería un poco incómoda, debido a que ni María Luisa ni su marido fueron bien recibidos por el pueblo parmesano, el cual mostraba cierta hostilidad hacia la pareja, siendo vistos como simples extranjeros, pese a que Luis había nacido en dicha ciudad y porque el ducado de Parma había sido sometido por los franceses, algo que no agradó demasiado al pueblo parmesano. Tras aquella desagradable experiencia en Parma, el matrimonio partió de nuevo hacia el reino de Etruria, llegando hacia la ciudad de Florencia, donde fueron recibidos por el general francés Joaquín Murat. Los nuevos monarcas se instalaron en el palacio de Piti, el cual había pertenecido anteriormente a la familia Medici, pero dicho lugar había sido abandonado tras la muerte del último gobernante de dicha casa, el gran duque de Toscana, Juan Gastón de Medici. Además de que aquel palacio había sido saqueado anteriormente por el gran duque Fernando III de Toscana, quedando el edificio en pésimas condiciones. Nada más instalarse en Florencia, María Luisa y su marido se dedicaron a amueblar y a decorar el palacio de Piti, algo que hicieron con mucha ilusión, debido a que los monarcas habían puesto todas sus esperanzas en el nuevo reino de Etruria. Pero por desgracia, el matrimonio pronto se habría afectado por una serie de desgracias. Poco después de llegar a Florencia, la reina sufrió un aborto espontáneo que afectó mucho el matrimonio, además de que su marido empezó a sufrir de nuevo de problemas de salud y de ataques epilépticos. Aparte de que la nobleza y las familias más poderosas de Florencia se negran a formar parte de la corte de los reyes de Etruria, mostrando así su gran descontento ante la ocupación francesa que habían sufrido y por la transformación del gran duco de Toscana en el reino de Etruria. El matrimonio también se vería afectado por la mala situación económica que se estaba viviendo dentro de su nuevo reino. Ellos se encontraron las arcas completamente agotadas, pero aún así llevaron una vida un tanto derrochadora tras haberse acostumbrado al estilo de vida que habían llevado dentro de la corte española, celebrando así grandes ceremonias y festejos que lo único que provocaron es que aumentase más el descontento social y que aumentase la deuda que estaba contrayendo la corona de Etruria. Aparte de que se vivieron una seria malas cosechas y se verían obligados a seguir manteniendo a las tropas francesas que se encontran en Florencia, aunque éstas acabarían siendo sustituidas poco después por las tropas españolas que fueron enviadas por su padre, el rey Carlos IV de España, para garantizar el bienestar y la seguridad de los reyes de Etruria. En el año 1802, el matrimonio fue invitado a un doble enlace real en tierras españolas. Un viaje que no sería en un principio deseado por María Luisa, por los problemas económicos y el descontento social que se estaba viviendo dentro del reino de Etruria. Además de que la salud de su marido no era la mejor para emprender tal viaje, y María Luisa se encontraba para entonces de nuevo embarazada, pero finalmente sería convencida por su padre, el rey Carlos IV de España, para que emprendiese en tal viaje, debido a que así volvería a ver a su familia, y de paso el matrimonio cambiaría un poco de aires. María Luisa logró convencer a su esposo para emprender tal viaje hacia tierras españolas, debido a que éste también se mostraba un tanto receloso de abandonar en ese momento el reino de Etruria, ante la situación del matrimonio. Pero aquel viaje era bastante especial para la familia real española, ya que se casaban dos de los hermanos de María Luisa, su hermano, el príncipe de Asturias Fernando, el futuro Fernando VII de España, se iba a casar con su primera esposa, la princesa María Antonia de Nápoles, mientras que su hermana menor, María Isabel, se iba a casar con el príncipe Francisco, el futuro rey Francisco I de las dos Sicilias, celebrándose así un doble enlace entre parejas de hermanos. El 28 de septiembre de 1802, los monarcas se embarcaron hacia tierras españolas, pese al avanzado estado de gestación de María Luisa y los problemas de salud que estaba sufriendo su marido Luis, el cual se mostraría bastante indispuesto un mes antes de iniciar tal viaje, algo que retrasó el regreso a España de la pareja. El viaje en barco de los reyes de Etruria no sería fácil, debido a que su flota se vería afectada por una tempestad, además de que María Luisa empezó a encontrarse bastante indispuesta durante la travesía, a causa de su avanzado estado de gestación, algo que provocó que la reina acabase alumbrando el 2 de octubre de 1802 a una niña que se llamó María Luisa Carlota, teniendo así un complicado parto en aquel barco y frente a la costa de Barcelona. Es más, los miembros del servicio que asistieron a la monarca llegaron a temer por la vida tanto de la parturienta como de la recién nacida. María Luisa tuvo que esperar en aquel barco por tres días hasta recuperarse un poco de aquel parto tan complicado que la había dejado completamente exhausta. Pero cuando desembarcaron en el puerto de Barcelona, los monarcas de Etruria se llevaron a gran desilusión al recibir la noticia de que la boda de sus hermanos se había celebrado el día de antes de haber desembarcado, perdiéndose así aquel doble enlace real. Nada más llegar a Barcelona, el matrimonio recibió la noticia del fallecimiento de su suegro, el duque Fernando I de Parma. Aquella mala noticia debilitó aún más a su enfermizo marido, quien pronto expresó su deseo de regresar a sus estados italianos. Pero los reyes Carlos IV de España y María Luisa de Parma lograron convencer a la pareja para que pasase una temporada en la ciudad de Madrid y así recuperarse de aquella dura travesía en barco, debido a que María Luisa aún se estaba recuperando de su agotador parto, y su marido Luis no se encontraba en condiciones para volver a emprender un nuevo viaje por mar. En enero de 1803, los reyes de Etruria regresaron a Florencia, pero al poco de instalarse de nuevo en su corte, su marido Luis volvió a sufrir de serios problemas de salud y de continuos ataques epilépticos. Se sabe que María Luisa intentó ocultar el estado de salud de su esposo al pueblo florentino y fingió cierta normalidad ante su corte, asistiendo así ella a los actos oficiales y a las reuniones de la corte en nombre de su ausente marido, asegurando ante los presentes de que su esposo se encontraba recuperándose de sus problemas leves de salud. Pero esto no gustó al pueblo florentino, quien rápidamente acusó a la reina de ser una mujer ambiciosa que ansiaba hacerse con el poder y que tenía dominado completamente a su débil marido. Finalmente, su marido acabaría falleciendo el 27 de mayo de 1803 a causa de las violentas convulsiones que experimentó durante un ataque epiléptico, siendo su muerte muy dolorosa para la reina. María Luisa se mostraría profundamente apenada por la muerte de su esposo, debido a que ambos habían mantenido un matrimonio feliz y habían estado muy enamorados, desarrollando así tras la pérdida de su esposo una serie de crisis nerviosas que la acompañarían de por vida. Al fallecer su marido, su hijo Carlos Luis se convirtió en el nuevo rey de Etruria bajo el nombre de Luis II. Pero como éste tan solo tenía cuatro años de edad en ese momento, María Luisa asumió la regencia del reino, rodeándose así de una serie de ministros que le ayudarían en sus labores como gobernante. La regente implanta una serie de reformas económicas en Etruria, además de mostrar interés por el comercio y la educación, fundando así colegios, academias, escuelas de oficios y museos en Florencia, aparte de que se convirtió en la mecena de distintos artistas e intelectuales florentinos, los cuales solían visitar muy a menudo la corte florentina, donde la reina celebraba animadas veladas. Al quedar viuda con tan solo veinte años de edad, la corona española y la francesa no tardaron en buscarle un buen casamiento, debido a que María Luisa era considerada todavía joven para encontrar un buen casamiento y traer más hijos al mundo. Por esta razón se pensó en comprometerla con su primo, el infante Pedro Carlos de Borbón, un casamiento que no era para nada deseado por la reina viuda, y finalmente esta boda no se acabaría celebrando. Pese a que María Luisa siempre le había caído en gracia a Napoleón Bonaparte, éste empezó a verla como un obstáculo para sus intereses y pensó en apartarla del trono para asumir así el control del reino de Truria, acusando a la regente de no velar por los intereses franceses ni participar en el bloqueo inglés. La regente empezaría a ser jurada políticamente por los franceses, hasta que un día, cuando ella se encontraba en la villa de Castelo, que era una de sus residencias de verano, el diplomático y político francés Pierre Raymond Héctor de Boussaint le notificó a la reina viuda que el reino de Truria había sido cedido a Francia y que ella tenía que abandonar de inmediato Florencia. María Luisa se negó en rotundo a renunciar a su cargo como regente y a aceptar la adicación de su pequeño hijo Luis II. Por esta razón, las tropas francesas acabaron irrumpiendo en la ciudad de Florencia, mientras la reina viuda se refugiaba en el palacio de Piti junto a sus hijos. Finalmente, ante la gran presión que ejercieron las fuerzas francesas y ante la falta de apoyo por parte de la crona española, la reina viuda decidió renunciar al trono de Truria, a cambio de que Napoleón Bonaparte le permitiese regresar a tierras españolas sin problemas junto a sus hijos. Quedando de esta manera, Etruria, anexionado a la crona francesa en el año 1807, algo que causó la desaparición del reino, el cual volvería a convertirse en el gran ducado de Toscana, entregando Napoleón el título de gran duquesa a su hermana Elisa Bonaparte en el año 1809. Tras verse forzada a abandonar Florencia, María Luisa se instaló temporalmente en la ciudad de Melán, lugar donde se reencontró con Napoleón Bonaparte, el cual le ofreció a la reina viuda un nuevo reino como compensación de haber perdido el reino de Truria, ofreciéndole la posibilidad de convertirse en reina de Lusitania del Norte. Es decir, para entonces, Francia acababa de firmar junto a la corona española el Tratado de Fontainebleau, que consistía en tomar el reino de Portugal y dividirlo entre reinos distintos, convirtiéndose hacia el norte de Portugal en el reino de Lusitania del Norte o Lusitania septentrional. Aunque para ello María Luisa se tendría que casar con Luciano Bonaparte, que era hermano de Napoleón. Pero ni la reina viuda ni Luciano Bonaparte estaban dispuestos a contraer tal casamiento. Además, la ex-reina de Truria se negaba a aceptar tal reino prometido, debido a que la conquista del reino de Portugal supondría que su hermana mayor, Carlota Joaquina de Borbón, perdiese su posición como reina consorte de Portugal, y María Luisa no estaba dispuesta a traicionar a su hermana por un trono. Pese a la gran insistencia de Napoleón Bonaparte para que la reina viuda se instalase en las ciudades de Niza o Turín para tenerla más vigilada, María Luisa decidió regresar a tierras españolas junto a sus hijos. Reencontranos así con sus padres, los reyes Carlos IV de España y María Luisa de Parma, en el palacio de Aranjuez. Pero tan solo un mes después de su llegada a dicho lugar, se vivió el conocido Motín de Aranjuez, un levantamiento que estaría encabezado por la nobleza descontenta y por su propio hermano, el príncipe de Astoria Fernando, levantándose así este contra su padre, el rey Carlos IV de España, y contra el favorito real, el primer ministro Manuel Godoy. María Luisa pronto se posicionó del lado de su progenitor y conserva a su propio hermano como un traidor por levantarse en contra del progenitor de ambos. Pero finalmente, aquel motín ocasionó que su padre, Carlos IV, acabase abdicando en favor de su hijo y heredero Fernando. Sentanos así este en el trono español, bajo el nombre de Fernando VII, en el año 1808. María Luisa permaneció al lado de sus padres y actuó como mediadora entre su destronado padre y el general Joaquín Murat, el cual acabará irrumpiendo en la ciudad de Madrid junto a las tropas francesas, pocos días después de que su hermano Fernando se hubiese convertido en el nuevo rey de España. La adicación de Carlos IV en la subida al trono de Fernando VII quiso ser aprovechada por Napoleón Bonaparte para hacerse con la corona española. Por esta razón, invitó a la familia real española a visitar la ciudad de Bayona, con la excusa de intentar mediar entre los miembros de la familia que se encontrarán enfrentados por un trono. Pero aquella invitación fue una gran encerrona, donde Napoleón Bonaparte logró convencer tanto a Fernando VII como a Carlos IV para que cediesen la corona española al hermano mayor de dicho emperador francés, José Bonaparte, quien se acabaría convirtiendo en el nuevo rey de España. En un principio, María Luisa no acompañó a su familia en su viaja bayona, debido a que la reina viuda de Truria se encontraba recuperándose del sarampión. Pero finalmente, ante la insistencia de Napoleón Bonaparte, ella y otros miembros de la familia real española se vieron obligados a partir hacia Bayona el 2 de mayo de 1808, algo que ocasionó un levantamiento contra la ocupación francesa y contra la partida de algunos miembros de la familia real española. Como es el caso del hermano menor de María Luisa, el infante Francisco de Paula, quien era muy apreciado por el pueblo, mientras que la reina viuda de Truria se había convertido en un personaje un tanto odiado por los madrileños, debido a que la veían como una princesa extranjera, pese a ser una infanta española, además de que la verían como una liada de los franceses. Cuando María Luisa llegó a Bayona, allí se reencontró con su padre Carlos IV, quien se mostró bastante desanimado ante la situación que estaban viviendo, dedicándole estas palabras a su hija favorita. Hija mía, nuestra familia ha dejado de reinar para siempre. Durante su estancia en Bayona, la reina viuda intentó convencer a Napoleón Bonaparte para que la permitiese regresar como regente al gran duco de Toscana o al ducado de Parma, reclamando así los dominios que le pertenecían a su hijo Carlos Luis. Pero Napoleón se negó en rotundo, asegurando que vivirían más felices tanto ella como sus hijos, alejados del gobierno. Mientras José Bonaparte se sentaba en el trono español, la familia Borbón se vería obligada a permanecer exiliada en tierras francesas. En un principio, María Luisa solicitó una residencia independiente y no quería convivir con sus padres. Pero finalmente se vería obligada a instalarse en el palacio de compañía, junto a sus progenitores, lugar donde supuestamente serían mantenidos por Napoleón Bonaparte, pero en verdad sufrieron una seriedad puros económicos, algo que acabaría afectando bastante a su estilo de vida ante el poco dinero que les entregaba el emperador francés. María Luisa describió su estancia en Francia como una de las peores experiencias de su vida, sintiéndose en todo momento como una prisionera a los franceses. Ella quería regresar a tierras italianas y logró que Napoleón Bonaparte le dise en un principio un permiso para trasladarse junto a sus hijos al palacio de Colorno, en Parma. Pero poco después de emprender tal viaje, el emperador francés cambió de opinión y decidió detener a la reina vida de Truria, a su paso por León, trasladándola así a la fuerza y junto a sus hijos a la ciudad de Niza. En dicho lugar, ella empezó a planear junto a dos cómplices el escapar a Inglaterra junto a sus vástagos, pero sus cartas acabarían siendo confiscadas por los franceses, descubriéndose así sus planes de fuga. Tras ser descubiertos sus planes, sus dos cómplices serían ejecutados y María Luisa acabaría siendo encarcelada en el convento de Santi Domenico, existo en Roma, siendo acompañada durante su encarcelamiento por su hija Luisa Carlota y por una doncella, mientras que su hijo Carlos Luis quedó bajo el cuidado de sus abuelos maternos, además de que los franceses le confiscaron a la reina viuda todas las joyas y los objetos de valor que ésta aún conservaba. Aparte de que en el año 1812, tanto ella como sus hijos fueron despojados por las Cortes de Cádiz de sus derechos sucesorios sobre el trono español, al encontrarse todavía bajo el control de los franceses. Durante su estancia en aquel convento, María Luisa estuvo completamente incomunicada por un año, y no sería hasta el 19 de junio de 1812 que se la permitió el reencontrarse con su familia, cuando ésta se instaló en el Palacio de Barberini, en Roma, viviéndose así un emotivo reencuentro con sus padres y con su hijo Carlos Luis. Es más, a partir de entonces se la permitió el poder ver a su familia una vez al mes, pero estas visitas tan solo duraban 10 minutos y serían bajo una estricta vigilancia. En el año 1814 se produjo la primera dedicación de Napoleón Bonaparte, algo que le permitió a María Luisa el poder abandonar aquel convento en el que había permanecido por tres años. Una vez conseguida su ansiada libertad, ella se instaló en el Palacio de Barberini junto a sus padres y sus hijos, iniciando así su lucha por recuperar los dominios que le pertenecían a su hijo Carlos Luis por derecho propio, presentando su caso ante el Congreso de Barberini. Incluso escribió y publicó sus memorias para exponer mejor su caso, pero pese a todos sus esfuerzos, el duco de Parma acabaría siendo cedido a la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, la emperatriz María Luisa de Austria. En el año 1815, Napoleón Bonaparte regresó de su exilio en la isla de la delva, así que por temor a sufrir una serie de represalias por parte de los franceses, María Luisa y sus hijos se trasladaron a Génova. Pero pese a intentar mantener allí una identidad falsa, pronto sería reconocida por distintos miembros de la nobleza francesa que se encontraban en dicho lugar, como por ejemplo la condesa de Boigny, Adèle Tosmont, quien describió a la reina viuda, de Etruria, durante su encuentro, como una mujer muy desmejorada físicamente, vulgar y maleducada. Tras producirse la segunda abdicación de Napoleón Bonaparte, en 1815, tras haber reinado por segunda vez por tan solo cien días, María Luisa regresó a Roma, instalándose así en un palacio romano junto a sus hijos. Pero durante aquella época, ella mantuvo unas relaciones un tanto tensas con otros miembros de su familia, como por ejemplo con sus propios padres o con su hermano, el rey Fernando VII. Es más, con este llegar a enemistarse de nuevo, al negarse ante el casamiento que estaba organizando su hermano, su hermano es rey, debido a que Fernando VII quería casar a la hija de María Luisa, la princesa Luisa Carlota, con el hermano menor de ambos, el infante Francisco de Paula, un matrimonio que no era para nada aceptado por la reina viuda. Ante su incansable lucha por intentar recuperar los dominios perdidos de su hijo, el Congreso de Viena quiso recompensar a María Luisa y a sus vástagos por las pérdidas que sufrió en el pasado, entregándoles así el ducado de Luca, el cual sería en un principio gobernado por María Luisa hasta que ésta falleciese, y posteriormente sería heredado por su hijo Carlos Luis. Tras convertirse en la nueva duquesa de Luca, la viuda mostró interés por volverse a casar para asegurar su posición como gobernante, buscando así un prometido ideal entre los príncipes y gobernantes que se encontrarán disponibles en ese momento. En un principio se interesó por casarse con su primo, el gran duque de Toscana, Fernando III, que había enviudado hacia ya algunos años de su primera esposa, la gran duquesa Luisa de Borbón, dos Sicilias, intentando así regresar a la ciudad de Florencia, pero tales planes de boda acabarían fracasando. Posteriormente se interesó por el archiduque, Fernando Carlos José de Austria Este, pero tampoco tendría suerte. María Luisa ya superaba los 30 años de edad cuando empezó a buscar un nuevo casamiento, además de que había engordado mucho en los últimos años y se encontraba muy desmejorada. Aparte de que era conocida por ser bastante vulgar y maleducada, algo que le restaba puntos a la hora de volver a casarse. Aunque según contaban sus contemporáneos, seguía guardando cierto encanto natural. A partir del año 1820 surgieron ciertos rumores de un posible casamiento con el rey Carlos X de Francia, pero finalmente tales planes de boda tampoco acaberían llegando a buen puerto. Tras fracasar todos sus intentos de encontrar un nuevo esposo, María Luisa se centró en su faceta como gobernante. En un principio ella quiso eliminar todo el rastro que había dejado su antecesora, Elisa Bonaparte, quien había sido tanto duquesa de Lucca como gran duquesa de Toscana, durante el mandato de su hermano el emperador Napoleón Bonaparte, eliminando así la huella que ésta había dejado en el ducado. También se dedicó a impulsar la cultura y la educación de Lucca, fundando academias y escuelas, además de realizar distintas obras públicas y construir un acueducto que abasteciese con agua potable a distintas poblaciones. María Luisa se convirtió en una duquesa que implantó un gobierno absolutista en sus dominios y favoreció bastante al clero, aunque también se mostró bastante tolerante con los cambios políticos y sociales que se estaban viviendo por aquel entonces en distintos puntos de Europa, como por ejemplo en España o en Francia. La duquesa también se dedicó a reformar y a decorar el Palacio Ducal de Lucca, convirtiéndolo en uno de los palacios más hermosos y espléndidos de Italia durante mucho tiempo. María Luisa siempre se mostraría muy preocupada por el destino de su hijo, así que controló muchos aspectos de su vida, incluso organizó personalmente su boda con la princesa María Teresa de Saboya. Pero la relación entre madre e hijo se vería afectada hacia los últimos años de vida de la duquesa y se empezaron a distanciar bastante. Es más, su vástago la guardaría cierto rencor, considerándola una madre demasiado controladora que la había arruinado tanto física como mentalmente. Durante sus últimos años de vida, la duquesa empezó a pasar los inviernos en la ciudad de Roma ante su delicado estado de salud, debido a que se estaba viendo afectada por un cáncer que padecía, muriendo en su palacio de Roma el 13 de marzo de 1824 a los 41 años de edad. Sus restos mortales descansan en el panteón de los infantes del Monasterio del Escorial, en Madrid, en España. María Luisa fue una infanta española que tuvo una vida un tanto intensa. Ella se convirtió en la única reina consorte que existió en el efímero reino de Etruria, además de ser su regente por cuatro años, gobernando así tales dominios en nombre de su pequeño hijo. Pero pese a caerle en gracia a Napoleón Bonaparte, ella fue vista como una gran amenaza para la gran ambición y los intereses políticos de dicho emperador francés, quien se acabaría apoderando de Etruria, desapareciendo así tal reino y perdiendo su hijo la posibilidad de reinarlo algún día. María Luisa fue una mujer luchadora que llegó a plantarle cara incluso a Napoleón, al no dejarse dominar por éste, buscando tan solo esta reina el bienestar de su familia. Por esta razón, ejerció como mediadora en diferentes ocasiones, viéndose por ello salpicada por las guerras napoleónicas, especialmente cuando las tropas de Napoleón invadieron el reino de España, algo que acabaría afectando bastante a su imagen y a su popularidad ante el pueblo español. María Luisa fue una mujer que dedicó su vida a cuidar de su enfermizo marido y a buscar el mejor porvenir para sus vástagos, volviéndose por ello una mujer demasiado controladora, que lo único que causó es asfixiar a su hijo con su excesivo control, algo que también acabaría afectando a su relación entre madre e hijo hacia sus últimos años de vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Luisa de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia, y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella, también. Al inicio, solo he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Daniel C., Martín Tello, David González, William Morales y Juan José Álvarez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.